Víctor, cuéntanos, ya hemos hablado con Marco, cuéntanos un poco más, yo les hablo de la regla. Nada, que muy bien, Juanita va a ver lo que es el tema que se esperaba y rompió a decirlo duro, pero en invierno, a la vez que se ha ido a hacer porque hoy llega el granito y nos morimos. Yo creo que he decidido algo siempre, está muy bien. Bueno, ahora os habéis escapado, así del principio de carrera, Marcos y tú, y ahora en él has conseguido ir, tengas que hacerse al final con él y dar parte de la línea de meta con un segundo meritorio puesto en la general, por lo cual muy contento, ¿no? Ah, muy contento, pero es verdad que es el tipo de cracks, y hoy es muy poco en esto, poco a poco estoy rindiendo, hasta que, poquito, 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 poquito. Muy bien, Víctor, bueno, felicidades por tu victoria.